La cartera del interior está interesada en 1.700 motocicletas y 1.300 radiopatrullas y estarían destinados a mejorar el trabajo y la movilidad de los departamentos de investigación y de unidades especiales de la Policía Nacional Civil. Francisco Rivas, ministro de Gobernación, explicó que se espera que la flotilla de vehículos pueda recibirse en el primer cuatrimestre de 2018. Se está desarrollando un proyecto con la finalidad de adquirir 3.000 vehículos que van a fortalecer la flota vehicular de la institución policial, 1.700 motocicletas, 1.300 radiopatrullas y movilidad para el trabajo de investigación y unidades especiales que tiene la Policía Nacional Civil. Estas se prevé que ya se adquieran con la nueva identidad, con el nuevo diseño de la institución policial. Ustedes vieron los principios que se resaltaron, los colores en cada una de las radiopatrullas que esperamos poder adquirir. Los nuevos autos que la institución policial adquirirá contemplarán el nuevo diseño de pintura que la PNC proyecta para su escuadrilla vehicular. Azul y blanco serán los nuevos colores que se utilizarán, considerando que están relacionadas con la identidad nacional y cultural. Con esta renovación de la imagen, la institución espera transmitir los valores de la entidad, los cuales el actual color no rescata.